Loretta Ortiz En su cuenta de Twitter difundió la carta dirigida a la presidenta de Morena Jade Colpoles, a quien agradeció al partido por la oportunidad de participar en el proyecto. No te pierdas, minuto a minuto la disputa de ministros para sustituir a Cosío Díaz en la SCJN como jurista y estudiosa del derecho, soy plenamente consciente de la necesidad de independencia de las y los operadores de justicia como presupuesto básico para el libre y pleno ejercicio de los derechos. Loretta Ortiz La renuncia de Loretta Ortiz se da horas antes de comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado de la República como aspirante a ocupar el lugar vacante en el máximo tribunal. A principios de diciembre, Andrés Manuel López Obrador presentó la terna a ministro de la Corte integrada por Juan Luis González Alcántara Carranca, quien se compareció en el Senado, Cecilia Maya García y Ortiz. Ante esto, el presidente recibió críticas por el pasado morenista de Loretta Ortiz y Cecilia Maya, quien fue candidata a senadora de Querétaro.